Claudia Sheinbaum Pardo será la primera presidenta electa del país tras la entrega de la Constancia por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que la acredita. Fue a través de una sesión solemne presidida por la magistrada Mónica Aralif Soto Fregoso que se entrega el documento que acredita la victoria total a Sheinbaum en las elecciones del pasado 2 de junio. La entrega de la Constancia se llevó a cabo al interior de la Sala Superior, donde acudieron representantes de los tres poderes de la Unión y una serie de invitados. La ciudadanía materializó que una mujer dirija por los próximos seis años el rumbo del país desde la Presidencia de la República. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, me honra ser la primera voz que se dirige a usted de forma oficial como presidenta electa de los Estados Unidos. En representación de mis pares, le expreso que este tribunal electoral guarda para usted un profundo respeto y reconocimiento por su logro en las urnas, por haber obtenido el mayor número de sufragios entre las candidaturas contendientes, la más alta votación en la historia electoral de nuestro país, además de reunir los requisitos de elegibilidad en una elección democrática, legal y con integridad electoral. Con su llegada a la titularidad del poder ejecutivo, México le quita el velo al patriarcado. Nunca más la duda de si una mujer estará preparada para gobernar nuestro país. Nuestro movimiento obtuvo 35.924.519 votos, lo que representa el 59.76 por ciento del total de la votación, 32 puntos por encima del segundo lugar. Un hecho inédito e histórico. Reconozco a las magistradas y magistrados su respeto a la voluntad popular y su ejercicio democrático. Debemos sentirnos todas y todos orgullosas y orgullosos, porque el pueblo de México mostró su conciencia cívica, su vocación democrática, su sentido republicano, pero también el reconocimiento colectivo de su fuerza y de su historia, expresada con claridad y contundencia el día de la jornada electoral. Es la primera vez en 200 años de la República que recibe el reconocimiento de presidente electa una mujer, presidenta Coná, como lo he dicho en otras ocasiones, no lo asumo solo como un triunfo individual o como el esfuerzo personal. El día de hoy, marcado ya en la historia de México, no llego sola, llegamos todas. Gracias. Las mujeres heroínas de nuestra patria, las visibles, pero también las millones de mujeres invisibles, de generaciones y generaciones que han hecho posible que consigamos este alto reconocimiento.